Hola, ¿cómo están? Quiero responder una pregunta que recibo a menudo, referido a la línea de subgraves VASO de IDEA, de la marca IDEA. La línea VASO está compuesta por dos series diferentes. Una serie de radiación directa, que son modelos de 18, de 21 pulgadas, doble de 18 y doble de 21, o simple de 18 y simple de 21, y una línea de cajas pasobanda, de 18, de 21, doble de 18 y doble de 21. La pregunta que recibo a menudo es, ¿qué caja utilizar? Muchos clientes no saben cuál elegir y eligen la más barata. Si bien la diferencia de precio es muy pequeña, porque no llega al medio por ciento, hay que prestar atención en lo siguiente al elegir las cajas. Si lo que se busca es una frecuencia en graves, bien extendida, o sea, por ejemplo, en una caja doble de 21, llegar a un infrasub, las cajas de radiación directa son la alternativa más adecuada. Ahora bien, en muchos casos, la necesidad es un presupuesto económico. Y el presupuesto económico siempre va de la mano de las cajas pasobanda. ¿Por qué? Bueno, vamos a tomar un ejemplo. Por ejemplo, en la caja vaso 2121, que tiene 2 21 pulgadas, y la caja en radiación directa, y la caja vaso 2121T en pasobanda. La caja de radiación directa arranca en 29 Hz, y la caja pasobanda arranca en 39 Hz. Pero aquí está la gran diferencia para lograr la economía. La caja de radiación directa tiene un SPL máximo de 142 dB a 1 m. Mientras que la caja 2121T, pasobanda, tiene un SPL máximo de 145 dB a 1 m. 3 dB es una gran diferencia. Y esto significa, en electroacústica, lograr la misma presión sonora con la mitad de cajas, y por ende, con la mitad de amplificadores. Entonces, bien vale la pena, cuando lo que se busca es economía en una instalación, elegir las cajas pasobanda. ¿Por qué? Porque va a ser la menor inversión. Bueno, espero que haya aclarado suficientemente la duda, y que puedan elegir acorde a su necesidad. Muchas gracias. 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 Gracias.